La Rosa de Toca Boca 4 Temo por mi vida ¿Qué pasó? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Agarrarlos de las greñas Vamos a escoger a la reina de la graduación Obvio seré yo ¿Qué? ¿Estás retándome? Tú nunca ganarás Ahora sí viene lo chido Ya falta un mes para la graduación Y no tengo nada que ponerme Oh my god En el hospital más cercano está una oferta de operaciones Reservaré una cita Vengo para la operación de nariz Es en el primer piso Gracias 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 por la ropa ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Ideal spa para las ojeras Buenas noches ¿Ahora sí? Buenas noches ¿Viste? ¿Ahora sí aunque no mostraras? ¿O played votre caliph en la neve? ¿Oọ sí o no? Pero a poco Pues aquí use muy chico Iré a comprar ropa No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Ahora a cambiarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién eres? Selena. La verdad no quiero pelear contigo, así que vamos a ver quién gana esta noche. Pasen las participantes. Y la ganadora es... Selena.